Fuerte ha sido tu amor, ha permanecido para siempre, permanecerá, por tu amor, nada. Tu poder me sostiene, confiado estoy, navego en tu amor. He pecado y he durado, y te ofendí, durando de ti, hoy suplico me perdones, mi Señor. Tu perdón necesito, nada soy sin ti, quiero estar allí, en tu presencia. Me has mostrado tu camino, desde mi niñez, con que pagaré. Soy tu hijo elegido, dependiendo de ti, habita en mí. Perdón por mi error, perdón por lo que soy, ayúdame Señor. Me suplico, me suplico, me suplico, me suplico, me suplico, mi Señor Jesús. Mil veces tropezando con las piedras del camino, oigo voces que me dicen, hijo pródigo, no eres escogido. Me siento derribado, pero nunca destruido, y entonces me digo. Estoy, Padre amado, si tú dices que me amas, desde el vientre de mi madre, siendo tan pequeño me mirabas. Me levantaré directamente, diré hacia mi padre, porque sé que debajo de sus dos alas, nadie, nadie va a tocarme. Jesús, Padre amado, como siempre estoy aquí, derrotado, descruzado, y con ropa de mendigo. Hijo mío, con amor eterno, te he amado, te he llamado, te he esperado en tu puerta, pero tú no has contestado. Te he lavado por mi sangre, ya no temas, entro en casa y comprende, que mi amor es para siempre. Es que sin ti, nada soy Señor, eres mi abrigo, mi fortaleza, eres mi roca, donde estaré siempre seguro. Gracias, Jesús, eternamente agradecidos. Bueno, el buen, alo.